Me llamo Ainhoares Díaz Cortés, tengo 21 años, he estudiado en el IE Romero Esteo, en Comercio y Marketing, y quiero seguir estudiando para hacer educación infantil. Me he criado en el barrio Palma Palmilla, yo sinceramente me he criado muy bien aquí, porque es verdad que yo vivo en una zona bastante normal, es verdad que si te vas para allá está un poquito más así, pero yo no lo considero un barrio más peligroso porque yo estoy acostumbrada a estar aquí y no lo veo un barrio que yo diga, pues no viviría, yo por mí me quedaría toda mi vida viviendo aquí, porque yo me siento muy a gusto, he tenido una infancia muy bonita aquí, me he criado con muchísima gente, he conocido muchísima gente y yo creo que en eso en otra parte pues no hubiera tenido esa facilidad de poder, no sé, hablar con la gente o poder, no sé, es distinto. Sí, yo he visto muchísima discriminación por los gitanos, al igual por los musulmanes también. Aquí es verdad que no solo somos gitanos, también somos musulmanes, también hay africanos, hay muchísimos tipos de razas y yo es verdad que he visto muchísima discriminación y me chocaba. Yo desde chiquitita era muy dispuesta, como decimos nosotros, y no lo veía bien. Pues yo he estudiado en el CI Gabelmont y yo desde chiquitita decía que yo quería ser profesora de lengua, que a mí me encantaban los niños, que yo quería estudiar, que a mí me encantaba yo ir al colegio, yo si no iba un día porque estaba enfermo, que casi todos los días tenía algo, yo lloraba un montón, me despertaba mi madre, es que no, que estaba mal, y yo me despertaba súper temprano, que no, que yo quiero, que yo quiero, y yo iba con fiebre, porque a mí me encantaba estudiar, me encantaba, yo, mi maestra se llamaba Cina, y yo a ella le decía desde los cinco añitos, le decía, yo quiero ser profesora, yo quiero ser profesora, pero de qué hay no, de lengua, yo quiero ser profesora de lengua. Y la verdad que he tenido una infancia muy bonita en ese colegio. A mí siempre me han inculcado estudiar muchísimo, porque no solo tengo yo estudios, mis hermanas tienen estudios, mi hermano es chiquitito también quería estudiar y ha estudiado, y a mí siempre me han inculcado que estudie, que lo que hay fuera no vale, que luego los estudios tienen muchísima importancia, y siempre, mi madre siempre me ha querido que yo estudie, mi padre igual, y que no dependiera de nadie. Pues estudié en el Guadalmedina, la verdad que el primer año fue muy difícil, porque yo no estaba acostumbrada, yo estaba acostumbrada a lo que era más, mi círculo, mis cosas, y ahí es verdad pues que tuve un cambio, pero luego, maravilloso, los profesores eran maravillosos, yo disfruté el momento, los cuatro años que estuve allí, fue maravilloso, vaya, como nada, como ningún otro centro, y disfruté muchísimo, me trataron muy bien, y estuve muy contenta esos cuatro años. Pues mira, yo en la secundaria decidí hacer bachillerato, cuando terminé hice bachillerato en el Rosaleda, pero no me salió bien, es algo que no me gustaba, que no me llenaba, y decidí terminar. Luego seguí investigando a ver qué me podía gustar y tal, y no había grados que me llamaban la atención, pero luego vi el de Comercio y Marketing, y tuve la oportunidad que me llamaron, y estudié, encima fue un tipo de estudio muy distinto, porque yo estudiaba por la tarde, yo tenía las clases por la tarde, y entonces era distinto, y la verdad que fue maravilloso también. Pues yo estudié Comercio y Marketing en el IE Romero Esteo, y allí se aprende a, sobre todo, a saber cómo tratar al cliente. Si tú no sabes cómo tratar al cliente, allí te lo enseñan. Todo a ser, no sé, a formarte como persona también, para poder dar lo mejor de ti, para cumplir las necesidades del cliente. Allí puedes trabajar para el almacén, puedes ser recesionista, puedes trabajar en las tiendas, tiene muchísimas salidas. Pues yo terminé los estudios en 2022, en junio, luego en agosto empecé a trabajar de camarera, pero verdad que no era un bar de, así en tipo, yo ahí aprendí muchísimas cosas, me enseñaron muchísimas cosas con respecto a mi grado, porque yo a ella le dije que yo tenía, o sea, a mi jefa le dije que yo tenía un grado medio de Marketing, y ella tenía una empresa de Marketing. Entonces, ahí tuve muchas oportunidades de que ella me enseñara a cómo llevar, pues, un albarán, o las cosas del almacén, todo eso. Entonces, ahí aprendí muchísimo. Luego también he estado trabajando, ahí estuve un año y medio. Luego trabajé en el corte inglés de cajera. Luego, mucho antes he trabajado de niñera, he sido limpiadora, y he tenido muchas oportunidades de trabajar. Y actualmente, ayer me llamaron para trabajar los fines de semana en el corte inglés. Y tengo la oportunidad de volver a entrar. En donde estoy trabajando, en el bar, sí hubo una clienta mía que tenía comentarios muy feos. Y decía que los gitanos, los musulmanes, no podían trabajar a cara al público porque no teníamos la forma de saber hablar bien, de saber bien tratar a la gente, o compré donde la palabra le daba asco comer de esa gente. Y la verdad que a mí me molestó muchísimo, y llegó un momento en el que mi jefa la tuvo que echar, porque ella estaba muy en contra de esas cosas. Pues, yo como he dicho antes, yo siempre he querido ser profesora de lengua, pero es verdad que después, pasando los años, mi mentalidad cambió un poco. O sea, me di cuenta que realmente no me gustaba lo que era profesora de lengua, me gustaba mucho más lo infantil. Y cuando terminé el grado medio de marketing, es cierto, no tuve la oportunidad de poder seguir, porque tenía que trabajar. Mi casa económicamente necesitaba otros suerdos y tuve que trabajar. Pero ahora quiero empezar a estudiar otra vez la educación infantil. Quiero hacer el grado superior del jardín de infancia. Y es que es mi sueño trabajar con niños pequeños. A mí me encantan los niños pequeños, los bebés, me encantaría. Yo, por mí, yo hubiese sido madre ya, ni mucho antes. Lo que pasa es que tengo un poco de mente y digo, no, que soy joven y no quiero ser mamá todavía, pero me encantan los niños y es lo que quiero estudiar. Para nada. Eso, si tú te propones querer estudiar lo que tú quieres realmente ser, lo puedes estudiar sin ningún tipo de problema. Eso es quien quiere estudiar que lo haga, que confíe en sí mismo, que sea lo que sea no pasa nada y que sea feliz con lo que es y de dónde viene. Sí, yo he participado desde chiquitita en la asociación Gitano porque ellos desde chico nos llevan. Yo venía aquí a hacer clases de apoyo y iba allí a la fundación. Siempre he estado en la Fundación Secretario Gitano. Pues ellos por mí han hecho muchísimo, me han ayudado, me han aconsejado que estudiar. A la hora de echar lo que es los becas, los cursos, todo eso, ellos me han ayudado siempre. Y es que siempre tenía ayuda de ellos. Una vez me fui de viaje dos días a Madrid con mi hermana y estuve allí aprendiendo muchísimas cosas y me lo pasé súper bien. Ellos han hecho muchísimo por nosotros. Mi consejo es que sigáis estudiando, que os forméis como personas para poder tener un futuro estable, un futuro donde podamos tener personas para poder aconsejar, para poder tener algo más que nos haga feliz y que estudiemos todo lo que nos propongamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!